¿Ya abrió? ¿No abre? ¿No abre? ¿No abría verdad? ¿Ya abrió? ¿Ya abrió? ¿Hola? ¿Qué andan? ¿Cómo andan? ¿Qué les trajo los Santa Claus? Nada. ¿No les trajeron nada? ¿Por qué? ¿En serio? Nada. ¿Nada de nada? Nada. Ah, pues adivinen qué. A mí sí me trajo Santa Claus. ¿Qué? A mí sí me trajo. Me trajo unos juguetes. ¿Cómo ven? ¿No es cierto? Mira, es para ti, es para ti. ¿Cómo ves? Gracias, gracias. ¿Eh? Mira, ayuda. ¿Qué es? Sí, este es muy rico. Vamos. ¿Les gustaron? Sí. ¿Y cuándo los van a abrir? ¿Ah? ¿Cuándo los van a abrir? Hoy. Mami. Hola señora, buenos días. Bueno, muy bien. ¡Hop! ¿Dónde te abre? ¿Dónde? Rómpalo, rómpalo. ¡Bien! ¿Qué te tocó? Una muñeca, ¿no? ¿Para mañana? Sí, está bien. Órale, ¿y eso qué es? ¿Un helicóptero? ¿Y qué más viene? ¡Ándale! Y ese dispara el helicóptero. ¡Ándale! ¡Mira ese muñecote! Ya. Ya. ¡Están muy grandes! ¿Cuál es el que tiene? Ustedes con mucho cariño, chamacos, eh. Ahí. Cuiden sus juguetes. ¡Sí! Muy bien. Y... Un beso. ¡ Bowl! Gracias.